Hoy les digo a todas las madres y padres de familia que protejamos a sus hijos e hijas y creamos en ellos y ellas, que si les pasa violaciones de derechos como le ocurrió a mi hija, las acompañemos con valentía y dignidad, que actúen para ayudarlas ante la violencia sexual, no callemos y salgamos adelante.